Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido Na-ra-na, 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 na-ra-na Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y con manías yo te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Na-ra-na, 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 na-ra-na Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré Te amaré, a que seas luna llena Y te amaré Aunque quede un poco restos El señal de lo que fue Seguirás cerca muy dentro Y te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento Na-ra-na, 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 na-ra-na-na A pesar de todo siempre Te amaré